Estos son los órganos de la cavidad torácica, vamos a tener dos pulmones y un corazón. Ambos pulmones van a compartir las siguientes características. Ambos van a tener un ápex y una base. Acá en el derecho podemos ver un ápex y una base. La base es la estructura que va a estar en contacto con el músculo diafragma. El pulmón derecho se va a diferenciar del izquierdo por las siguientes características. En el pulmón derecho podemos encontrar tres lóbulos. Un lóbulo superior, medio e inferior. Estos lóbulos van a estar divididos por lo que son la fisura horizontal y la fisura oblicua. En el pulmón izquierdo solo vamos a encontrar una fisura que es la oblicua. Y solo vamos a tener dos lóbulos, el superior y el inferior. Y vamos a encontrar una estructura llamada língula. Esa va a tener forma de lengua y se va a comportar como un lóbulo medio. Y estáuprá por lapokema. Y estáита. Gracias.